¿Qué es el rumrum en la ciudad? ¿Qué dijo ayer el presidente de la Administración andaluza? El presidente del Gobierno andaluz dijo, estamos en contacto con la empresa, hablamos de una empresa privada y no tenemos capacidad de influencia. Las empresas toman sus decisiones en función de sus estrategias comerciales. Pero sí les puedo anticipar que llevamos un periodo de tiempo largo con conversaciones fluidas por todos los medios que se produzca una solución positiva para la ciudad, para Linares. Las conversaciones van por buen camino, pero la última palabra la tiene siempre la empresa y será quien tome esa decisión. El Gobierno andaluz está poniendo todo lo que tiene a su alcance para colaborar, cooperar, ayudar, para que este centro, que es toda una referencia, se vuelva a abrir en Linares. Soy optimista y espero que las cosas salgan bien. Yo ahora voy a hablar por lo que ha hecho este ayuntamiento. Yo creo que queda claro que el presidente confirmó que hay conversaciones avanzadas, que hay voluntad de la empresa de retomar su actividad en Linares, que hay muy buena sintonía entre la Administración andaluza y la empresa y que se está trabajando para esa reapertura. ¿Y qué ha hecho este ayuntamiento? Exactamente lo mismo que la Administración andaluza. Ponerse a disposición de la empresa, reunirnos con ellos al más alto nivel, ofrecer todo nuestro trabajo, toda nuestra disposición, todo nuestro esfuerzo para que esto sea una realidad. Y, por tanto, teniendo en cuenta que la empresa habló de un cierre temporal y habiendo manifestado su deseo de ver esto de forma positiva y de la reapertura de la actividad en Linares, pues tienen ustedes tres elementos. La disposición de la empresa, las conversaciones que van por buen camino y son optimistas con la Administración andaluza, las conversaciones con este ayuntamiento que también vemos de forma positiva y optimista, cójanos los tres, súmenlos y sabrán cuál es el resultado. Pero eso sí, dejando siempre claro a todo el mundo que es una decisión empresarial y que será la empresa la que comunique su decisión cuando lo crean conveniente. Creo que hay que dar esperanza a los ciudadanos, creo que tenemos que ser muy optimistas, pero cuando llegue el momento la empresa anunciará lo que tenga que anunciar. Creo que, más claro, no puedo decirles en qué situación nos encontramos ahora mismo.